Ya no te extraño, ya no me hace falta Ya lloré todo lo que yo iba a llorar No importa un carajo si te tiras a mi pana Echó este pa'l carajo y no me busques más Y además, ya te tuve, ya te tuve No me busques, ya me aburres No me busques, si ya te tuve, ya me aburres Mami, yo te quería, pero ya es monotonía Lo mismo todos los días, en verdad ya me aburría Si sabes que estoy pichando, no llames al cel Si no es como amiga, no te quiero ver Sorry mi baby, pero ya aburre Volver a intentarlo como se te ocurre No siento nada, ya no se me para contigo Aunque en el oído me susurre No tengo culpa que quieres que haga Que vea por no ir una puñeta me haga En verdad chingando, ya era una vaga Esta broma, mami, ahora ni traga Por la monotonía, se acabó el amor Yo nunca te amaría, yo soy un error Quizás yo soy tu karma y tú hiciste algo peor Duerme con otro en la cama, que solo estoy mejor Ya no te extraño, ya no me hace falta Ya lloré todo lo que yo iba a llorar No importa un carajo si te tiras a mi pana Me tira tu amiga, cabrón Echó este pa'l carajo y no me busques más Y además, ya te tuve, ya te tuve No me busques, ya me aburre No me busques, si ya te tuve, ya me aburre Ech, 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 ech Quizás suene cruel, pero mera, baby, en serio No quiero seguir viviendo en este misterio Que de cada rato me esté chequeando el celular Ya no quiero contigo jugar Aléjate de mí, yo te hago sufrir Igual que tu nena buena ya perdí Yo no quería esto, yo no lo pedí Tú sabes que al principio de todo te di Muchos besitos, cariño y abrazo Pero de la misma mierda me canso Sigue tu ruta y no me discuta Yo tengo mis putas y con ellas descanso Ya no te extraño, ya no me hace falta Ya lloré todo lo que yo iba a llorar Me importa un carajo si te tiras a mi pana Yo vete pa'l carajo y no me busques más Y además, ya te tuve, ya te tuve No me busques, ya me aburre No me busques, ya te tuve No me busques, ya me aburre Ey, 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 ey